La sombra del Conejo Ricur. De noche, las sombras suelen juntarse en lugares oscuros. Cuando alguien pasa por uno de esos sitios, ellas se amontonan. Casi seguro que esas personas se acuerdan del Conejo Ricur. Un verdadero caso. Se sabe que las sombras son como relojes. Algunas acompañan pacientemente a las personas, otras atrasan, otras se adelantan. La sombra del Conejo Ricur era de las que se anticipan. Cuando Ricur estaba por desenterrar una planta de finucho tierno, su sombra ya se había comido la planta. Cuando Ricur estaba por echarse a dormir, la sombra ya se había levantado. Era ansiosa, atropellada. Un día, el Conejo Ricur corría a toda velocidad por los campos de pihue. Daba, 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 daba y daba y de pronto se topó de golpe con el borde de un arroyo. El Conejo paró en seco, justo a tiempo, pero la sombra no. La sombra siguió de largo y cayó de cabeza al agua con mucho chapoteo y gritos. Concilio, porque la sombra no sabía nadar. ¡Socorro, Herr Gluck! decía y hasta que le gritó, ¡Pero Conejo, ¿qué esperas para sacarme? Claro. Bueno, dejó de papar moscas, le tiró un palito y la sacó del agua. Y después la escurrió y la puso a secar sobre un arbusto. Y la estiró. Más o menos volvió a usarla como siempre. Como sombra. Bueno, como siempre no, porque se había escogido en el agua. Ahora le quedaba corta y estrecha de sisa. Parecía la sombra del hermano menor del Conejo Ricur. Pero desde ese día la sombra se sosegó y trató de vivir acompasadamente con el conejo. Esa es toda la historia. La mayoría de la gente se acuerda de ella cuando pasan lugares donde hay muchas sombras entreveradas. Música Música Gracias por ver el video.